¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, cumplimos 80 años y bueno, comenzamos el próximo sábado con un encuentro de ajedrez que, bueno, Daniel les va a explicar de qué se trata y bueno, esperamos recibir muchos chicos y jóvenes para que participen. Así que primero le doy la palabra a Daniel para que cuente de qué se trata y después les comento algunas cosas más. Bueno, Daniel, una actividad que se viene desarrollando en la biblioteca que realmente ha caído muy bien porque mucha gente participa de esto, ¿no? Sí, es aceptable el número de participantes, pero esta actividad ya en otros momentos lo ha hecho la biblioteca también. Consiste simplemente en que se acerquen los chicos, los jóvenes a jugar de manera informal. No es ningún torneo, simplemente juegan. Si saben poco o mucho no importa, trataremos de ayudar en lo posible. Y también vale recalcar que si hay chicos que quieren venir acompañados con sus padres y por ahí el papá quiere ponerse a jugar con el nene, puede hacerlo también, hay lugar para eso. Y para las explicaciones correspondientes que en esos casos a veces se aprende de manera familiar y faltan algunos datos para completar los conocimientos sobre el juego. Bueno, todo eso se puede solucionar el sábado. Muy bien. Bueno, Graciela... El sábado, bueno, no le dijimos la hora, va a ser de 16 a 18 horas, por supuesto libre y gratuito, y pueden participar todos. Y en el marco de estos 80 años que cumplimos el próximo 3 de diciembre, tenemos previsto hacer algunas actividades todos los fines de semana. O sea, el próximo es el encuentro de ajedrez. El 11 tenemos un seminario de cerámica de cuerda seca con la profe Romina Crica. El 17, un taller de escritura y de lectura con Rita Corigliano. Son personas que trabajan en el marco de la biblioteca y dan talleres. Después estamos organizando un collage participativo con Valeria Buffone. Y bueno, la idea es, bueno, plasmar en un collage fotos antiguas. Bueno, eso va a ser un poco sorpresa y va a ser muy lindo. Ya lo vamos a anunciar. Para concluir, el 3 de diciembre, que es el día del cumpleaños de la biblioteca, con el encuentro de los memoriosos. Que va a ser, el tema va a ser la biblioteca, la historia de la biblioteca. Que, bueno, 80 años es un largo camino recorrido en esta tarea del estímulo de la lectura, de la información, de la promoción del libro. Así que, bueno, por ahí estamos en un momento un tanto difícil como el país. Pero, bueno, hacemos todo lo posible para llevar adelante esta institución. Y agradecemos a los socios y a toda la gente que nos acompaña. Y, bueno, me parece que también es una oportunidad para agradecer a la gestión del intendente Vicente Gatica, que en estos ocho años nos ha apoyado muchísimo, tanto él como la directora de Cultura, hemos hecho muchas actividades juntos. Y, bueno, y apoyo económico hemos tenido, porque en este tiempo logramos la ordenanza que les permita a las bibliotecas recibir un subsidio mensual, que nos ayuda muchísimo a todas las bibliotecas del partido. Bueno, así que me parece oportuno hacer este agradecimiento. ¿Quieres agregar algo más? Sí, algo más. Que para el Encuentro de los Memoriosos, nosotros estamos, las chicas están difundiendo en las redes, que la gente nos mande su opinión o anécdotas o lo que ellos sientan o hayan vivido en la Biblioteca del Grano. Incluso tenemos acá un libro donde pueden venir y escribir lo que piensan o lo que sintieron para después, ese día, poder leerlas y poder traer lindos recuerdos y rememorar lo que fue esta biblioteca en sus ochenta años. Sin duda. Graciela, de alguna manera la biblioteca, bueno, es protagonista de todos estos cambios que hemos tenido sociales, la llegada de la tecnología a través de los ochenta años, ¿no? Sí, 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 la biblioteca se ha tenido que adaptar y de hecho tiene una participación activa en las redes, en Facebook, en Instagram, a través del WhatsApp, porque mucha difusión se hace a través de la tecnología y de las redes sociales. De todas maneras, creo que el libro en soporte papel es algo que tiene vigencia y yo espero que siga teniendo vigencia, porque, bueno, la magia de la lectura tiene un sabor especial cuando uno abre un libro, cuando siente su olor, cuando toca sus páginas. Así que, pero bueno, es una realidad que nos atraviesa. Así que, bueno, vamos a seguir bregando para que el libro circule y esté de mano en mano. Bueno, reiterar entonces lo más próximo que sería el sábado. El sábado, a partir de las dieciséis horas, ajedrez en la biblioteca. ¿El horario? A partir de las dieciséis horas, hasta las dieciocho horas, o sea, dos horas de ajedrez libre en la biblioteca. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien.